¿Eso qué quiere decir? Pues que no es una amnistía, porque si fuera una amnistía, con independencia del origen del dinero, no se diría a nada a nadie, no se investigaría nada. Amnistías, por ejemplo, fueron las dos que hizo el Partido Socialista durante sus gobiernos. Esto no es una amnistía, esto es una regularización.